Las autoridades deberán explicarse, las de ahora y las de aquel entonces, porque como todos sabemos en aquel momento el directorio de ANCAP era presidido por el señor Sendik, bueno, tendrán que dar las explicaciones al respecto porque realmente las acusaciones, a mi juicio, son muy graves. Si esos hechos llegaran a confirmarse, estaríamos frente a un procedimiento por lo menos irregular, por decirlo menos, y entonces yo creo que es de interés de las propias autoridades darle transparencia a esta situación y hacer las aclaraciones correspondientes. Si así no fuera, seguramente nosotros promoveremos una instancia en el Parlamento por la misma razón, porque creemos que no puede mantenerse una sospecha o una duda de esta magnitud, que no es un mero rumor en la medida en que lo recoge un medio de comunicación de prestigio, en la medida en que estamos frente a una acusación realizada por un empresario, ni más ni menos que en el Parlamento Nacional, es indispensable que se den las explicaciones correspondientes. Todo el plan de inversiones de ANCAP a lo largo de estos últimos años, de ANCAP en general y de ALUR en particular, ha tenido claros y oscuros verdaderamente notorios.